El Espíritu Santo Pero eso es cosa del pasado, desde que llegaste tú Lanzaste al aire la moneda, fuera cara o fuera cruz Ganabas como quieras, conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan letal la herida que causó Y este loco aventurero se moría Y este día comenzó Tu amor con un disparo al corazón En las noches de paso, cuantas miradas tan vacías Un error tras otro error En estas sábanas tan frías Desde que llegaste tú, lanzaste al aire la moneda, fuera cara o fuera cruz Ganabas como quieras, conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan letal la herida que causó Y este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Y ese día comenzó Tu amor con un disparo al corazón No entendí, no entendí que era tan fría No entendí lo que pasó Con la destreta de un buen plan No entendí lo que pasó Con la destreta de un buen plan No entendí lo que pasó crecía y yo sabía que era tal letal la herida que causó y este loco aventurero se moría ese día contó tanto amor como un disparo al corazón